¿Qué tal? Esto es Abby Coleccionables y hoy les traigo la figura en escala 1-10 de Poseidon. Tenemos una caja bastante grande, bastante profunda. La verdad que es una línea muy interesante, se supone que van a ir sacando más figuras de esta colección de los dioses, del Olimpo y etc. Así que ojalá que así sea porque me han gustado bastante. Caja, como dije, de bonito diseño. Ahí tenemos sus códigos QR que imagino que se podrán escanear. El logo de la línea. Y acá está el logo de la marca Berserker Studios. Made in China, bla bla bla. Foto de la figura, foto de la figura y fotos de la figura. Esto no me gusta, me gustaría algo más así tipo de diseño artístico, no una foto de la figura. Pero bueno, es lo que hay. Está bastante bien, no perdemos más tiempo y la sacamos de su jaula de cartón y plástico. Dejamos a un lado y tenemos un blister con dos niveles o doble blister como le quieran decir. En el de atrás tenemos el tridente, una espada, unos efectos y un rostro alternativo intercambiable. En el principal tenemos este cacho de roca escrita, una manito de color verde, tres manitos intercambiables y la figura con algunas partes de ropita de tela. Bien, uno por uno los accesorios vamos en orden. Empezamos por estos efectos de color verde hechos en plástico traslúcido. Esto si no me equivoco va puesto, a ver, en la cajita creo que venía así. Sí, va puesto con ese cacho de piedra. Estos son de plástico verde, blando, verde traslúcido y este que es más chiquito, de muy buena calidad. Súper blandito esto, me gustó. Después tenemos este cacho de tridente, si es poseidón no puede venir sin esto. Muy lindo el diseño, el esculpido y el color, la pintura que han utilizado para esto está increíble. Quizá me hubiera gustado alguna doble tonalidad de dorado, uno más claro y uno más oscuro, pero así como está igual está tremendo. Tiene un wash ahí que tiene un sombreadito en negro que le queda muy bien. Hace resaltar más todos estos detalles de esculpido. Después tenemos su espada también con una calidad de pintura impresionante. Este verde petróleo, azul petróleo, muy raro. Está increíble y combinado con el dorado. Y este color tipo plateado para lo que son las hojas de la espada queda impresionante. Este color es muy, pero muy bueno. Y después por último tenemos en este nivel de blister, este rostro mitad verde y mitad humano digamos, color piel. Que el esculpido básicamente es igual, le han cambiado, a ver, sí tiene un poquito de una textura distinta y dos colores. Le ha quedado muy bien, básicamente la cabeza es la misma, pero es decir, no tiene otra expresión. Pero así como está, está muy bien. Muy bueno el color y el trabajo de pintura para el pelo. Y el dorado que se repite en todos los accesorios y figura que es increíble. Hay una versión que es exactamente igual. En vez de venir el color este piel, viene de color celeste digamos, o azul. Bien, después tenemos en el otro blister, esta tablita con unos feroglíficos, garabatos ahí, tallados. Muy bueno, plástico duro. Si no me equivoco va, es algo así, ¿no? O al revés. No tengo que fijar bien en la foto, pero bueno, ahí estaba. Después tenemos una manito izquierda toda, como vamos a decirle, infectada de este color verde. Son varios tonos de verde distintos, tres creo que son. Y está muy bien, che. Después vamos a tener dos punitos, uno izquierdo y uno derecho cerrado. Cerrados. Se me foco ahí. Muy buena la calidad de pintura de sombreado y de esculpido. Es de primer nivel. Son figuras que no son tan caras, rondan los 80 dólares. Entonces, está muy bien el trabajo de estos muchachos, ¿eh? La verdad es que muy bien logrado. Y después tenemos una mano. Dios. Ahí. Una mano como para sujetar algún accesorio, pero más relajada. Es decir, ahora van a ver, de fábrica viene con dos manitos puestas, más en una posición más como redondeada. Esta es como más relajadita. Y por último, ya tenemos a la figura completa de Poseidón. Ya había visto, ya había hecho review en este canal de dos figuras de esta marca y esta línea. Tengo que decir que, pero esto de 100% gusto personal a mí no me volvió loco, no me sorprendió. Es decir, está bien, la calidad es excelente. Pero a mí me dio la sensación de que era un poquito más de lo mismo. No sé, hay varios diseños de Poseidón. No estoy diciendo que esté mal. Solo digo que a mí no me causó esa gran impresión que me causó el Zeus. No sé si será porque está repitiendo el mismo molde. No sé qué es, pero bueno, la figura está genial. No es una crítica, sino que a mí por lo menos no me volvió loco. No me causó esa primera gran sensación que me causó el Zeus. Tiene muchísimas cosas buenas. De hecho, no hay nada. Espero yo que el diseño, que no me sorprendió. Vamos a decir. El color este que se repite, lo habíamos visto en la espada. Para los pedazos estos de armadura, ese verde petróleo, brilloso. Parece que tuviera brillantina. Queda sensacional. La calidad de la tela es muy buena. Esto sí es igual que en el Zeus. Es muy buena. El molde de la figura es muy bueno. Las articulaciones son muy buenas. Y tiene un gran, en líneas generales, acabado de pintura y de sombreado y de detalles. Vamos a ir haciendo un paneíto ahí de cerca. Como para que se vean todos los detallados que está esta figura. Está genial. Muy, muy buena. Incluso, mirá, te vine con esto, que es una pieza aparte. Como para sujetar acá este pedacito de tela. Está muy bien. Es todo plástico, obviamente. Pero la pintura sobresale muchísimo. Detalles por donde sea. Está muy bien. El pelo me parece de lo mejor. De esta figura vemos varios colores. El color piel, el color azul del pelo, este verde, el dorado. Acá tenemos un poquito de violeta. Vemos lo que sería su corona, su casquito, por decirlo de alguna manera. Y ven que la expresión, de hecho tiene poca expresión, vendría a ser la misma. No se lo han cambiado. Ahí es como que, aunque sea el pelito corrido para el otro lado, no sé. Vamos a dejarlo acá parado. A este Zeus. Va. Ahí está. Empezamos con medidas y comparaciones. Primero. Este Poseidón mide 18 centímetros de altura. Si contamos la parte esta de la tierra. Esta son 19, pero serían 18 para la figura. Es un intermedio entre escala 1.12 y 1.10. Así se va a ver al lado de un Diamond Select, que es escala 1.10. Así se va a ver, justo este es medio altito, pero así se va a ver al lado de un Nightwing de ese Multiverse McFarlane Toys. Así se va a ver al lado de un Marvel Legends, escala 1.12 de Hasbro. Y así se va a ver al lado de un Mafex, Medicom Toys de los X-Men, también escala 1.12. Bien, articulaciones. Todo este cabello es súper duro, así que me imagino que, digamos, no espero demasiado en cuanto a la articulación de la cabeza. Tiene movimiento prácticamente nulo en lo que es inclinación hacia arriba o hacia abajo. Y rotación hacia los costados. A ver cómo te las ingeniás con esto, porque apenas vas a tener que buscarle la vuelta con estos cachos de armuras, que igual son piezas separadas. Aclaro, esto se puede bajar. Te va a quedar medio raro, pero ahí vas a tener que andar ingeniándotelas y jugando un poquito con esto. Pero la rotación, digamos, que es muy poca. Y la inclinación hacia los lados, bueno, sería lo mejor que tiene en cuanto a articulaciones de la cabeza. Mira, al retirarle esto ya quedó flojito. De todas maneras, está muy bueno esto, el hecho de que vos se lo puedas quitar, que sean piezas separadas. Entonces, incluso te sirve para un custom. Esto, imagino que todo este arnés que tiene acá, también es una pieza separada. Bueno, quería comentar esto de la cabeza porque ya me lo imaginaba por tremendo pelambre que tiene ahí. Bien, entonces empezamos de arriba para abajo. La cabeza ya la mostramos. Prácticamente no tiene movimiento. El resto... Bien, entonces habiendo mostrado todo, lo único que no tiene es la articulación de mariposa. Que yo digo, si le vas a poner un corte ahí, acá se hubiera quedado bastante disimulado. Y el rango de movimiento va a ser prácticamente nulo, preferible no le pongas nada. Quizá estos son de pensar como yo. En este caso, con todo este arnés, se hubiera disimulado ese corte. Entonces, no hubiera pasado nada. Pero bueno, nada, no van a hacer un molde distinto. Van a usar para todos el mismo. Es un molde que está muy bien articulado. Tiene mucho rango. Yo, de hecho, siempre lo digo. Una sola pieza para el torso y ya está, porque el rango de movimiento desde la cadera es muy bueno. Y todo se articula súper lindo, súper fluido. Nada duro, nada blando, nada suelto. Es así como tienen que ser las figuras. Da gusto posarla y articularla. A pesar de que, digamos, la única crítica va a ser para la cabeza. Que bueno, no sé, quizá con un material mucho más blando hubiese mejorado lo que es el rango de movimiento. No mucho. A todos los personajes con cabellera sí les va a pasar esto. Pero bueno, existen materiales bien blanditos con los que se podrían replicar estos cabellos y hacer todo más fácil. Pero bueno, es lo que hay. La figura está muy bien. Se la ve bastante bien. Ya digo, a mí no me causa la gran cosa, más allá de que sea una figura que se ve muy bien y que tiene muy buenos accesorios. No es de esas que me enamoran o que me causan algo. Pero hay que decirlo, está muy detallada, muy colorida. Tiene mucha calidad. Creo que sí vale la pena, sobre todo si te gustan este tipo de personajes. El Seus para mí, por ejemplo, a mi manera de verlo, la pondría con cualquier conexión. Pero bueno, eso va en el gusto de cada uno. Así que, nada, díganme ustedes qué opinan, qué les ha parecido este Poseidón. Ojalá que sigan sacando más figuras de esta línea. Y por qué no, líneas nuevas con otro estilo. Porque la calidad de pintura y los moldes de articulación que tiene son muy, pero muy buenas. Así que hasta acá el video, chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Lo voy a poner con sus accesorios. No sé con cuándo. Lo podría poner con la otra, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. Para la miniatura, completo o más de cerca. Ahí, ¿no? Ahí me gusta más. Así que nada, ya les dije. Gracias por estar ahí. Y será hasta el próximo video. Chau, chau.